La iniciativa COVAX otorga financiamiento y también otorga gratuidad en algunos casos, como en el caso de El Salvador, pero en el mejor de los escenarios tendría un acceso de 2.5 millones de dosis, lo cual es totalmente insuficiente. Bajo este argumento, el ministro de Hacienda responde a las críticas de los diputados, quienes han cuestionado que el gobierno esté proyectando gastar entre 80 y 100 millones de dólares para la compra de la vacuna contra el coronavirus cuando El Salvador ha sido seleccionado por la Organización Panamericana de la Salud entre los países que recibirán un lote de dosis gratis. El funcionario sostiene que las dosis, además de ser insuficientes, tardarían en llegar, señalando además que el gasto que se ha previsto es preliminar. La vacuna no es gratis. La vacuna no es gratis. Esa iniciativa nos va a otorgar parte de las dosis de manera gratuita, pero no sabemos todavía hasta qué punto podemos acceder. Puede ser que de repente aparezca otro organismo multilateral y nos diga, miren, aquí está, le voy a donar tantas dosis de vacunas. Nosotros se lo vamos a salir a decir a la población. Y qué bueno, si conseguimos una donación, entonces vamos a tener menos erogación de fondos públicos. Pero nosotros, como gobierno de la República, tenemos que asegurar que la vacuna llegue, sea gratis o no sea gratis, consigamos un donante o no consigamos un donante. A finales de noviembre, el presidente de la República anunció un acuerdo con el laboratorio inglés AstraZeneca para obtener 2.5 millones de dosis de su vacuna. El funcionario además dijo que el próximo año estarían haciendo otro anticipo para la compra de la vacuna. Ya se hizo uno por 4.5 millones de dólares. Nosotros ya tenemos pláticas muy avanzadas. Esperamos que en los primeros dos meses del año podamos tener las vacunas para nuestra población. Hemos dado ya un anticipo por 4.5 millones. Vamos a completar, creo que en enero, creo que podríamos completar otro anticipo por 10 millones a otra casa. Al final, el número de dosis son cerca de, si no mal recuerdo, entre 7 y 8 millones de dosis, porque hay que recordar que algunas de ellas se ponen dos dosis, no es una sola. En otro tema, el titular de Hacienda también respondió a los señalamientos de los trabajadores de la Asamblea Legislativa, quienes han denunciado que el gobierno todavía no les paga sus salarios, pese a que el aguinaldo ya les fue desembolsado. Yo no puedo supervisar cada operación que se hace en el ministerio. Es un ministerio con más de 3.000 empleados. O sea, nosotros hacemos miles y miles de operaciones. Créanme que yo quisiera estar en cada detalle del ministerio. Pues no puedo. Voy a revisar la situación de los señores diputados, a ver si ya se les pagó el aguinaldo a los señores diputados y tal vez por eso están molestos. El sueldo a los señores diputados. Voy a ir a revisar a ver si ya se les pagó el sueldo a los señores diputados. Por otra parte, a menos de dos semanas, para el cierre del ejercicio fiscal, el ministro no confirmó si ya les pagó la deuda de proveedores que tiene con el resto de poderes del Estado. A la Asamblea Legislativa le adeuda un millón y 21 millones de dólares a la Corte Suprema de Justicia. Tampoco respondió si finalizarán este 2020 sin pagar los más de 200 millones de dólares que les adeudan de siete meses del FODES a las alcaldías. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera.